No Puedes Jugar Boxeo, presentado por Seller y The Aquino Destinations. Saludarte aquí en Las Vegas, Nevada. Platícanos las sensaciones de este pesaje, que fue muy tenso, entiendo yo. Sí, pues es la primera vez que vengo a un pesaje aquí en Las Vegas. Muy contento de experimentar todo esto, es algo nuevo y pues como cuando debuta, es emocionante y pues también con ganas de estar ahí arriba también. Sí, ya pronto además en junio, platícame lo que significa ese atorón pequeño de no dar en el primer intento el peso, claro, se quitó la truza y después lo dio. Y Valdés por debajo de la división. Sí, es difícil, pero a fin de cuentas lo dio, a mí me pasó una vez, para mí fue vergonzoso y ya no se ha vuelto a repetir. ¿Qué tanto te impacta el no dar rol de primera instancia? ¿Impacta mucho mentalmente? Sí, sí, mentalmente sí afecta. O hay unos que hasta cierto punto no les importan. Ok. Oye, tu opinión y haciendo un lado, el mexicanismo que nos llena o la mexicanidad, pero como analista, ¿a quién ves favorito y quién crees que puede levantar la mano? Sí, veo favorito por lo que escuché de la gente a Óscar Valdés. Ok. Mucha gente mexicana apoyándolo. Muchos abucharon el no profesionalismo de Shakur, del no dar el peso, pero va a ser una pelea muy interesante, muy atractiva para la afición y pues yo siento que va a ser una gran pelea. Fíjate que hay una cuestión muy interesante. Independientemente del abucheo o del pesaje, cuando se sube cada uno definitivamente, y lo digo, México es el que tiene vivo al boxeo. La raza se hizo presente y seguramente el público mañana estará mayormente con Óscar Valdés. Sí, sí, ahora sí que ahorita subió unas historias en Instagram y la mayor gente vamos con Óscar y así. La verdad, mañana va a ser un gran evento. Estaría yo loco de decir que se pudiera ir por knockout, que creo que es lo que debe buscar Valdés. Sí, podría darse el knockout, pero pues también yo siento que los dos son muy inteligentes. Muy buenos. Ahora sí que el que piense mejor va a salir con la mano en alto. Rocky, platícanos si se puede de tus planes, adelántanos lo que se pueda, porque la gente siempre, cuando se escucha el nombre de Eduardo Rocky Hernández, recordamos huevos, garra y sobre todo un mexicano con muchos, muchos tamaños. Sí, pues vamos a pelear el día 10 de junio en la arena colisión en la Ciudad de México, ahora sí con mi gente. Vamos contra Jorge David Castañeda, es de Croix de Texas. Va a ser una pelea pues muy, muy entretenida. Vamos a estar pues dándolo lo mejor de nosotros. Estamos aquí con nuestro mana y Héctor Fernández de Córdoba, mi papá Ramón Hernández y pues siempre en el corazón mi familia, mi esposa y mi hija. Rocky, Canelo Vivol, si nos adelantamos un poco, porque la siguiente semana se viene un peleón aquí en Las Vegas y otro mexicano protagonizando, Santos Saulo Álvarez Barragán. Muy buena, una pelea difícil porque pues Vivol no es cualquier peleador y pues yo siento que gana Canelo. Muy bien, ¿qué más le quieres decir a tu gente, a tu raza? Porque hay muchísimo paisano aquí en los Estados Unidos que te sigue, brother. No, pues que el día 10 de junio no se pierdan, primero no se pierdan esta pelea que va a ser muy buena. Ajá. El día 10 de junio no se pierdan mi pelea, va a ser por la zona. Ajá. Y síganme en mis redes sociales, en Instagram, arrobaerockiernández. Además desde la legendaria Coliseo, ahí me llevaba mi jefe de boxeo. Sí, ahora sí que ya, gracias a Dios, ya tuvimos varios encuentros ahí y pues muy contento de volver allá. Muy bien, Eduardoerockiernández, redes sociales. Instagram, arrobaerockiernández, yo me bajo oficial, y Facebook, Eduardoerockiernández. Un placer saludarte y gracias por atenderles. Gracias, papá. Ahí está, el Rockiernández de Mexicalpan, de las Tunas para el Mundo. ¿Puedes jugar boxeo? Fue presentado por Seller y de Aquino Destinations.